Partieron. Corazón de Ladrón en la delantera. Segundo, Das de Boy, el que acorta distancia y pasa a la delantera. Segundo, Sico Maragato. Tercero, San Fernandino. Cuarto, Corazón de Ladrón. Más abierto pasa Beso Real al tercer lugar. Curva a los 900. Das de Boy en la delantera. Segundo, Maragato. Tercero, Beso Real. Cuarto, San Fernandino. En el quinto, Corazón de Ladrón girando en la curva. En el sexto, Par de Trébol. Ingresaron a tierra derecha. Das de Boy sigue en la delantera. Segundo, Maragato. Tercero, Beso Real. Cuarto, Suicorrio Sangra en los 400. En el quinto, San Fernandino. A corta distancia, Maragato. Por fuera, Beso Real. Por los palos atropella Río Sangra. Maragato en el primer lugar. Segundo, Río Sangra. En el tercero, más abierto. Se va ubicando Par de Trébol. Último 150 metros. Par de Trébol al primer lugar. Más abierto atropellando. Invoca al Lupo. Río Sangra en la delantera. Invoca al Lupo al segundo lugar. Este a corta distancia en los últimos metros. Río Sangra con leve ventaja. Invoca al Lupo alcanzando casi iguales. Y gana por fuera. Invoca al Lupo a Río Sangra. En el tercer lugar, Par de Trébol. El cuarto, Lefín y Corazón de Ladrón. Abu Alcacín, Rey de Diamante. Maragato. Tercero, Beso Real. Cuarto, Suicorrio Sangra. En los 400. En el quinto, San Fernandino. A corta distancia, Maragato. Por fuera, Beso Real. Por los palos atropella Río Sangra. Maragato en el primer lugar. Segundo, Río Sangra. En el tercero, más abierto. Se va ubicando Par de Trébol. Último 150 metros. Par de Trébol al primer lugar. Más abierto atropellando. Invoca al Lupo. Río Sangra en la delantera. Invoca al Lupo al segundo lugar. Este a corta distancia en los últimos metros. Río Sangra con leve ventaja. Invoca al Lupo alcanzando casi iguales. Y gana por fuera. Invoca al Lupo a Río Sangra. Invoca al Lupo a Río Sangra.